Un cordial saludo a todos. Empezamos nuestra reflexión con la lectura del Evangelio según San Juan. Ellos entonces le dijeron, ¿Qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, En verdad, en verdad os digo, No fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Les dijo Jesús, Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Nos encontramos en este Evangelio con la gente que les resultaba muy difícil, muy difícil creer en Jesús. Ellos sabían por su tradición leída y contada que sus antepasados habían comido el maná y que este fue el signo en el desierto de que todavía Dios estaba con ellos. Que Dios no les había abandonado. Y ahora aparece Jesús que se dice Mesías. Pero para ellos les resaltaba muy difícil. Entonces querían ver al menos un signo o una obra que realiza Jesús. que les diga que, al menos, que les convenza que Jesús es el Mesías. Pues allí Jesús empieza a dar el discurso sobre el pan. Que es un discurso que está a lo largo de este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y por qué Jesús habla del pan y no de otra cosa. Primero porque es lo que ellos, la gente que le preguntan, saben sobre sus antepasados. Comieron el pan, signo de que Dios está con ellos. La presencia de Dios en medio de ellos. Y también porque el pan es lo que conocen como alimento básico de todos los hombres. Hasta para nosotros también, el pan, alimento básico. Y también podemos recurrirnos nosotros a las imágenes que están en la Sagrada Escritura sobre el pan. Cuando nosotros hablamos del pan, el pan tiene muchos significados y también tiene esa presencia en muchas tradiciones en la Biblia. Primero el pan es como signo de hospitalidad. Recordamos a los tres hombres que visitaron a Abraham cuando estuvo fuera de la tienda que le iban a anunciar que Sara, su mujer, iba a tener un hijo. Pues lo que hizo Abraham lo primero es ofrecer a estos hombres el bocado del pan. Porque él reconocía que estos hombres habían venido de lejos y necesitaban recuperar sus fuerzas, la hospitalidad. El pan también es, en los salmos, canto de alabanza, canto del cumplimiento de la promesa del Señor. Se habla del pan hasta que también en los evangelios, en el magnífico del canto de la Virgen, también se habla de que los hambrientos son saciados. Entonces está allí el pan como elemento básico, el alimento esencial. Es alimento esencial porque también en el Éxodo cuando los israelitas estuvieron en el camino, el pan fue alimento esencial por ellos en medio de todo esto que ellos estaban pasando. El pan también cuando recorrimos a los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas es presencia del reino de Dios, especialmente en la multiplicación de los panes. Entonces en el evangelio de hoy, que también es una continuación después de la multiplicación de los panes, nos muestra a Jesús como signo de la condición de su divinidad. Jesús está allí, Jesús está presente y por eso Jesús siempre recorre al pan, por esto lo que a todos nosotros nos ofrece. Entonces esa presencia, la hospitalidad, el elemento básico, canto de cumplimiento del Señor, su presencia en medio de nosotros. Eso es lo que realmente estamos contemplando, que Jesús está presente. Jesús es el pan que nos alimenta especialmente en este momento que estamos pasando de la pandemia del coronavirus. Pero vemos a Jesús que está en el rostro de las personas porque a él mismo no lo vamos a ver bajando de las nubes, que Jesús allí viene, sino que Jesús está realmente presente. Especialmente en este momento donde le vemos como signo de hospitalidad este pan que está en medio de nosotros. Tenemos a la casa Samuel que está ofrecida para las personas y para que puedan recuperar en esta casa. La casa Padre Damián y muchas casas que las comunidades religiosas están ofreciendo para ello. Y también estamos hablando de elemento esencial, elemento básico que están buscando todas las personas. Sin olvidar este rostro de Jesús que está presente para todos los que están siguiendo, trabajando en los supermercados, farmacias, dándonos este elemento esencial que todos nosotros estamos buscando. También es canto de alabanza a Jesús está presente en todas las personas que están aplaudiendo, que están dando este ritmo, estos aplausos que nos muestran que Jesús está presente. Está en todas las personas que están dando su vida y nosotros estamos muy agradecidos por esta obra. Y agradecer a esas personas, agradecemos a Dios invisible, que Dios no, que no podemos ver, pero que está presente por medio de nosotros. Este es el pan que está en medio de nosotros. Es la presencia del reino. Jesús está muy muy presente en este momento. Que acojamos este pan del cielo, que es el mismo, que podamos creer en el mismo que nos da este alimento. Jesús está presente. Jesús es el pan que ha bajado del cielo, que ha venido a alimentarnos en este momento presente en que todos nosotros le estamos buscando. Buscamos el rostro de Dios, buscamos creer en él, pero él sigue presente en medio de todo esto que estamos pasando. Jesús es nuestro Dios. Jesús es el que nos ayuda. Fuerza para todos nosotros para que sigamos adelante. Gracias. Fuerza para todos nosotros. Gracias.